I will be your dead man With nothing but this blood on my hands Stuck in your wonder man I wanna make you... I can't just delete this I can't change the camera I can't change the camera I can't change the camera embestida ya que tiene la cabina del cerdo así que es todo el kit completo y realmente me encantó me fascinó el auto es muy poderoso sabe hacer lo suyo hasta eso no debo decir otra cosa pero se la amó esta cosa bien ese daño o sea 1822 por el peso de los ejecutores o sea es una bestia de combate y ram al mismo tiempo y tiro a larga distancia a media distancia y corta distancia tiene un daño muy explosivo su debilidad es que su cabina está expuesta y recibe mucho daño así que hay que tener cuidado cuando entres pero en fin vamos directo al combate y vamos a probar esta maravilla realmente estoy asombrado o sea contamos con dos ejecutores la cabina tusc tenemos un radar por aquí abajo tenemos caja de municiones y creo que es todo no ocupa motor creo que no no ocupa motor y aún así es una bestia de matar pero bueno como siempre digo al combate ok comenzamos nuestra primera partida y vamos a ver qué tal nos va espero que me logro escuchar bien algo que me ha gustado es el ram de este vehículo realmente es brutal y aquí viene sandra vamos a ver si logramos darle un tiro creo que no o si le dije a ver vamos a ver si agarramos otro tiro al de allá y pero mira ese daño 581 me encanta la radio de explosión de estos dos armas y con la nueva cabina que se viene posiblemente el radio de explosión va a ser mucho más fuerte sin mencionar el cómo se llama que también esa cabina va a incluir porcentaje de más munición va a ser una combinación increíble así que hay que esperar a que salga la nueva cabina y diálogos porque no están aquí abajo vamos a ver qué podemos hacer aquí veo alguno aquí de otro ya regresa te atunido muy bien quiero llegarles pero a la vez tengo miedo a ver voy a intentar entrar ese tipo no creo que salga tiene miedo a ver aquí está este vamos 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 a tomar la madre es de din su generador 900 de daño vamos por otro ups mató mi lado y creo que sigo yo voy a morir vamos centrales adiós madres un tiro más un tiro más muérete hay no como dios estas arañas a ver vamos a ver ahí va el primer tiro sin el no takluz esto va a estar brutal vamos vamos muévete 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 mátelo me quiere destruir a mí ah fallé pero tenemos una victoria nada mal me gustó pero bueno vamos directo al siguiente combate ok mismo mapa pero creo que tocó del lado opuesto sí creo que sí lado opuesto con permiso me encanta la velocidad es buenísima tiene muy buena movilidad tiene estabilidad para los tiros siempre cuando tengas el copiloto stone aquí viene uno ser silatino pero mira ese daño hermoso 657 porque hay otros 462 vamos a desgastarlos ahí hay uno no le di creo que vino abajo si viene pero no le voy a hacer caso voy a mantener los otros en racha para que no me van a ayudar ahí viene 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 y directo en mi tiro 585 nada mal aquí viene uno no lo fallé vamos abajo y creo que me volteé madres que caí bien ok aquí está uno me cansé mover pero creo que sí lo cansé de dar bien vamos a darle este lo que me gusta de los cañones es el desgaste de todas las armas y armadura si mencioné que puede volar las llantas con un buen tiro ahí se ve el desgaste la armadura llantas perdidas y muerto hay uno aquí arriba vamos por él me parece perfecto vamos a agarrarte aquí te tengo pequeño hola vamos abajo esto es malo me dejó como daño ya no tienes armas embestida no te puedes mover y adiós me encanta este auto es mi favorito más ahorita me está degustando este tipo de bills cañones rápidos no siempre gano eso sí a veces tengo unas rachas o malas rachas ya depende mucho de la composición del team ok estamos comenzando el tercer combate y como decía todo depende de la composición del team si tu team es bueno y tú eres bueno la victoria se asegura por lo general no depende mucho de las armas sino del team la composición algunos de cuerpo a cuerpo algunos de distancia algunos de soporte también lo van a funcionar que tienen radares y te guían por donde vienen los enemigos a ver aquí está este asistencia asistencia veo enemigos allá a lo lejos no y ellos tienen rapiers rapier rapier me pueden pegar a distancia si me atinan bien a ver ahí va el siguiente tiro no puedo pegar a distancia si me atinan bien no puedo creerlos estoy fallando normalmente los atino a ver otro a veces no calculo la decaída de la bala tiene una decaída y a veces no soy tan preciso ahora tú quedas por aquí muera muy bien vamos a ver aquí viene otro oh shit a su generador lo partí en dos pum y lo hice mierda vamos por el siguiente aquí viene no puedo creer que esté fallando contra ese ese es el que no he logrado darle desde larga distancia desde hace rato intento darle pero por alguna razón no no le doy qué diablos a ver tenemos otro y merlina está llorando ehh no jajaja bien muerto me imagino que le reventé el generador también excelente partida pero bueno vamos directo al último combate y vamos a acabar con esto what? mapa puesto? jajaja ok aparentemente hoy se repiten mapas pero aparezco de diferentes ángulos bueno de diferentes lados creo que eso era un escorpión alguien tiene un escorpión si se ve el tiro por ahí no no fallé lo malo del terreno es que hay demasiados baches y pueden cambiar el ángulo del tiro compromiso vamos a darle ese what? lo volaron horrible a ver aquí viene este 413 se fue con dos llantas de un lado nada mal y ese tipo como que me quiere dar a mi toma tiene las jumbos voy a intentar hacerle daño de lejos si me acerco me desbarata buenisima por aquí, por aquí, por aquí, por aquí te escuché toma ahí no dale duro, dale duro, dale duro buenisima generador les estoy dando los generadores 4 contra 4 nada mal puede que ganemos vamos a quitarle al escorpión muy bien se lo dejé tocado uh, fallo un tiro más al escorpión y se cae a ver, por aquí está no sé dónde le di pero le hice un buen daño creo que el escorpión ya no lo tiene sí, ya se lo quitaron solo quedarse de lejos está por acabarlo muerto está quedando los dos grandes vamos a hacer una embestida una embestida, una embestida si se puede y pum what decía 13.000 o 1.300 no estoy seguro pero creo que fue una poderosa embestida a ver, vamos a dar una embestida este 660 699 pero al otro creo que sí le di demasiado el daño tengo que quitarle una llanta vamos a perder, vamos a perder vamos aliado tú puedes yo lo desgasto vamos a desgastar las llantas ya casi, ya casi caen no se caen las llantas, no le bule una, le bule una pero me va a matar, corre virge hace daño a ver, cúbrete de mis cuatro tiros tengo cuatro tiros para hacer esta partida y va uno perfecto un tiro más, un tiro más tenemos que tirar esa llanta de alguna manera listo, sin llantas ya estás muerto, dos tiros si no lo mato voy a tener que capturar por un largo tiempo muerto lo bueno chicos, no olviden darle like comentar, suscribirse y compartir este video si les encantó el Tux es una máquina de matar y 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